Muy buenas a todos, como veis estoy aquí con Patri. Hola. Y bueno, estamos al aire libre. Y como siempre ocurre, cuando llega Patri al canal, significa que o bien hacemos un reto, un juego, o probamos algo. ¿Y qué ha tocado hoy, Patri? Hoy ha tocado probar. Y lo que vamos a probar es esto, kombucha, del supermercado Lidl, tiene dos variedades, esta es de limón y jengibre y esa... De frutos rojos. Vamos a probarla, a ver qué tal, Patri. La marca es Solevita. Que es la de Lidl. Sí. Y bueno, pone burbujas naturales y bueno, no sé si sabéis lo que es la kombucha. ¿Qué es, Patri? Explícalo un poquito. Pues, supuestamente, es una bebida fermentada de modo natural y la cual tiene efectos probióticos. Tiene beneficios. A ver cuál nos gusta más de las dos. A ver, ¿cuál probamos antes? Esta. Venga, esta. Aquí tenemos los... Uf, Patri, huele fuerte. Uf, esto huele muy fuerte. Venga. Poco, ¿no? Porque si no... Sí, claro. Tiene burbujas, pero muy pocas, ¿eh? No me imagines ahí que es como el Coca-Cola o en plan... Huele fuerte. Está buena, está buena. Está buena. Huele más fuerte de lo que sabe. Sí. Bastante suave. Tiene un poco, me recuerda un poco, pero tú lo que voy a decir. ¿A qué? A la cerveza con limón. No sé. Lo mismo yo me lo estoy inventando. No, pero no estás fea, ¿eh? Está bien. Está buena. No, además, tampoco es un limón muy ácido. No. Y eso que tiene en el hibre, que tú sabes que... Le da ese toque. Está bien. Yo le doy a probar dos, ¿eh? A mí me ha gustado. A mí también. Y ahora... ¿Cola de frutos rojos? A ver qué tal. ¿Cola de frutos rojos? A ver qué tal. ¿Sabrá a...? ¿A frutos rojos? Sí, o a helado de este derretido de fresa. Puede ser. De Polofla me refiero. A ver cómo huele. A ver cómo huele. Uff. Huele muy parecido al otro. Sí. A ver qué tal. No sabe mucho a frutos rojos. Yo no le noto el sabor. Sabe a bebida fermentada, como tú dices, a cerveza. Esta sí me recuerda a la cerveza. Está bueno. Sí, pero no sabe a frutos rojos. Me gusta más la otra. Sí. El limón también tiene un punto como más refrescante. Sí. No está muy dulce ninguno de los dos. No. También, entre las dos, Patrick, ¿con cuál te quedas? Pues mira, yo me quedaría con la de limón y jengibre. Pues yo también. Yo estoy de acuerdo con Patrick. Sí. Oye, ahora que me doy cuenta, veo la etiqueta, las decoraciones que tiene, las flores, esta, no sé si se verá bien. ¿Y sabes lo que me recuerda? Yo no sé si tú conoces la bebida que hay que se llama Con Vida o algo así. Sí. Pues haga esa marca. Claro, hombre, supongo que a lo mejor ahora han hecho un poco medio imitación o no para que se vaya mal atleta. Ya, bueno, sí. Pero es que es eso, es que tiene hasta el mismo diseño y todo. Mira. Estas botellitas son de 250 mililitros y cuestan 1,49. Sí. Por lo menos lo que me costan en cada una. La otra vale casi 2 euros, creo. Mascarillas. A ver, está bien. Yo he probado otras con bucha. ¿Y cuál recomiendas? Y yo, de las que he probado, estas están muy buenas. Bueno, mira. Estas están muy buenas. Y la de Con Vida, como digo, también está muy buena esa. Pero, en cambio, sí sabe la de frutos rojos, arrojos. Pero, bueno, oye. No se puede pedir todo. Todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y, bueno, hasta aquí el vídeo. Simplemente queríamos compartir con vosotros nuestra experiencia probando estas kombuchas de Lidl. Que lo hemos comprado porque nos ha dado la gana. Que no tiene nada que ver. Simplemente queríamos probarlo. Exacto. Pero, bueno, antes de terminar, por supuesto, doy paso a Patri para que os comente un poquito. Bueno, tengo un podcast y un canal de YouTube. El podcast se llama No Solo Begin. Y el canal de YouTube se llama Aquí con Patri. Los dos vais a encontrar temas de veganismo, vegetarianismo y también temas de cine y de libros. Un poquito de todo. Así que ya sabéis, si me queréis escuchar, podcast. Y si me queréis ver en vivo y en directo, bueno, en directo no, pero bueno, en vivo, pues, al canal de YouTube. Y ahora sí, cerramos el vídeo. No sin problema porque pasan muchos coches cerca de este parque. Pero, bueno, queríamos darle un poquito de verano, un poquito de grabar al aire libre. Sí, porque además esto es fenomenal para ahora. Sí, esto te lo puede llevar fuera. En cualquier momento, ¿no? Pero, como tú dices, fuera viene muy bien. A refresquito, que es verano y hace falta refrescarse. Pues hasta aquí el vídeo. Si habéis probado este tipo de bebida o quizá otra, queréis darnos algún consejo o alguna iniciativa para que probemos algo diferente, algo que podamos probar, Patri y yo, en un vídeo. Lo que queráis lo podéis comentar, ya lo sabéis. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Ya sabéis que es muy importante para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog. Entonces, ¿por qué tú te vas enfad бизнесía cambia la misma naturaleza. ¡Cuanta esta usa película, ¡no! ¡No! ¡Vamos! ¡Eu apacab nationsan ...y en gran casa. ¡No! ¡BNeraathan sac– Preg意os a lo que estárusa. ¡Ațiú! ¡ taxation!!! Gracias.